hola amigos mi nombre es andel ahora les voy a enseñar cómo estoy invirtiendo en esta nueva página mypaincryptoas es mi cuenta ya vi los 10 anuncios primero que te piden voy a darle a clic por chat ad pack comprar paquetes y voy a comprar para este banner que puse de clicsense el primero muy importante a dar clic donde dice buy ad packs comprar paquetes no darle en ad crates porque eso solamente suman clics pero no te produce nada de dinero doy click with ad packs y tenemos los cuatro paquetes yo voy a empezar por el paquete primero de primera vez de 0,01 bitcoin que equivale más o menos a 10 dólares o se puede decir 34 soles no en perú por char en este caso yo no tengo cero de crédito recién he empezado recién me creó la cuenta y tenemos que hacer clic acá en procesos porque tenemos que enviar de una billetera de bitcoin no en este caso yo voy a usar a chapo acá muy importante me dice entre el número de ad packs que quiero comprar y le voy a dar en uno porque solamente quiero un paquete bueno tengo ese nombre de mi billetera posteriormente voy a montar no acá me dice el costo de ser como hacer un btc y le damos clic en aceptar no los términos y condiciones de mypaincryptoas y le doy en pagar ahora acá el mensaje no y me redirige a este procesador yo acá hay que poner este nombre completo la dirección de correo la de preferencia la de dirección de chapo con la que te has creado tu chapo elija su moneda elija su moneda y completar pay esperamos muy importante hay que copiar esa adres la dirección el cual es la que vamos a pagar me voy a mi chapo le doy en transferencia le doy acá en el evencito send enviar de mi bitcoin de mi cartera de bitcoin a la dirección que he copiado no y acá tengo que confirmar la cantidad en este caso es 0.01 es valorizado como 10 dólares y más esto es porque el bitcoin sigue subiendo no mira está subiendo y le enviamos y me pide mi password no de mi cuenta y confirmo la transacción ahora me pide doy click acá que me envíe el código vía mensaje de texto de ahí la importancia de crearte una cuenta de chapo con datos reales me envió el código damos click en aprobar y ya está una sugerencia es de esto tienes que capturar la pantalla si es que llega a haber un inconveniente no hay que esperar unas 15 horas como máximo dijo no como en el mensaje de de hace rato para comprobar que si llegó no hay que desesperarse y acá dice acá dice pagado le doy click y me redirije a mapay en criptoas Ok, sé, muchas gracias Pago exitoso Gracias por tu pago